aquí estamos con el vídeo del exterior terminamos esprayando este frente de este build de apartamentos para que luciera más bonito más limpio se le reparo el estaco de la de la instalación del aire acondicionado y mira cómo quedó como que no pasó nada macho bien la textura quedó muy bien ayer esprayamos el color del estaco hoy venimos a pintar el tren aquí estamos preparándonos para pintar esta puerta esta es una de las puertas más más fáciles que hay porque no no tiene cuadros de vidrio no tiene absolutamente nada nada en el camino que tengas que cortar más que las manijas que somos gente de la puerta voy a mostrar como como lo hago yo y las puertas quedan bien uniformes la pintura quedan bien uniformes quedan bien parejas o sea quedan casi como que lo hubieras estrellado lo primero es embarrar lo primero es cortar la superficie donde no llega el rollo el winnie roll y después es empezar el winnie roll embarrar estoy embarrando que limpio las orillas de los excesos al rollo para que no me deje botas te vas a la orilla de la puerta con un rollo un poco seco o sea no con mucha pintura sino te va a dejar una línea de pintura este color es blanco y este color es rojo entonces se va a ver feo el exceso de tu pintura roja en esta línea una vez ya terminaste de desbarrar lo que haces es peinar por última vez ok esto te garantiza de que la pintura quede que no te quede en marca, que no te quede en línea desde arriba hasta abajo desde arriba hasta abajo como digo esta es una de las puertas más fáciles de pintar por eso mismo de que no hay cuadros no hay vídeos no hay casi que se puede decir que nada alrededor o sea que te impida rodearlo completamente entonces si lo haces así te garantizo de que la puerta va a quedar muy bonita y muy profesional como dije desde arriba hasta abajo donde están los gendros igual lo único que hace es hacer la pausa con los dos gendros pero ya continúa hasta arriba no olvides seguirme en mis redes sociales en youtube y en facebook por el momento y más adelante yo voy a hacer un video mostrando cuando ya tenga youtube perdón cuando ya tenga instagram y cuando ya tenga el tiktok porque tengo el instagram y el tiktok pero todavía no tengo vídeos de los de los trabajos que hago entonces no olvides seguirme en mis redes en youtube y en facebook que por el momento ya ya están disponibles aquí puedes ver cómo se ve la puerta se ve bien pareja sin marcas de las líneas del rollo ni nada es porque le pasamos el Winnie Roll de último así parejo bien parejo desde arriba hasta abajo